jugando sin jugar hasta hacerme una pentakill día 12 más 1 que hechus ahora que vas a hacer que no he dicho 13 mierda hoy a mumu ha vuelto a jugar a mumu por fin y hacemos una jugada digna de la leg gracias a eso con un par más de básicos matamos a la luxe a mumu le tira una venda a mi novia para celebrarlo para después pegarle otra vez otra venda y volverle a meter un palizón la verdad que está comiendo como una campeona le estunea de nuevo y ya la terminamos por matar demasiada humillación por hoy bueno amo muy sus vendas un clásico después de esa barbaridad le meten una paliza y se va corriendo pero es la yumi con dos huevos se suicida por la luxe que va a 0-3 es muy worth el que diga lo contrario no tiene ni idea yumi agresivo le pega un par de básicos a la ase le tiro arena a los ojos y le tira la r a mi prima la de murcia luego gan que al warwick y a mumu le stunea se va para atrás mientras yo le enchufo de básicos y le vuelve a dar otro increíble lo matamos por fin y mientras veis esta última jugada quiero pediros un favor y es que ha quedado demostradísimo que la clave es a mumu de carry pero no quiere jugarlo ha perdido la humildad y como a mí no me hace caso a vosotros sí decidle que juega mumu obviamente tiran ff por miedo a la gata a la gata